Bueno, creo que hoy tenemos... Jano, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas días, Federico. Bienvenida, Rosa. Hola. Oye, me estaba contando, Rosa, una cosa fantástica. A mí lo que más me asombra es que un tío que sí que tiene lecturas y una oposición hecha como Bolaños, lo humillaran en Barcelona haciéndole dejar el móvil en la puerta. Me contaba, Rosa, que eso lo hacen también cuando presentan series. Sí, te lo hacen algunas veces. Movistar o en algunos sitios de esos cuando te enseñaban una serie que estaba embargada y no podía hablar de ella, aparte te quitaban el móvil, lo metían en una bolsita, te daban un justificante y luego cuando salía ya te devolvían el móvil. O sea, como en las bodas con exclusiva. Exactamente. A mí eso solo me había pasado un día en el Ministerio de Defensa, que me llamó Cospedal, contaré en el libro este de la derecha, una tarde de viernes, una tarde soleada de Madrid, ya cerca del verano, o sea, un día maravilloso. Cospedal, Cospedal, en su apogeo, tal y cual. Y entonces llegó allí y lo primero que el Ministerio de Defensa, unos militares que temblaba el misterio, luego esperaba la señora. Pero antes, y además te enseñaban dónde lo dejaban, que era una caja de doble cristal que colgaban de una especie de archivo y allí quedaba reseñado, pues no era un ticket. Pero no me pusieron un cuño en esto de milagro, por respeto, porque era una cosa particular y tal y cual, pero a bolaños, que una pandilla de delincuentes semianalfabetos, que le digan que deje el móvil, pero no quedamos en que ya eso pertenecía al pasado. Es lo que están haciendo ahora mismo, Federico, los portavoces que forman parte de esa comisión de secretos oficiales, los diez portavoces de esa comisión de secretos oficiales, que justo a la entrada donde se va a reunir la comisión hay como una especie de repisa y es donde tienen que dejar sus teléfonos móviles. Lo que sucede es que, claro, no se registra el personal para saber si llevan alguno escondido, por ejemplo, en el calcetín. O sea, estamos hablando del partido de la ETA y del partido de los golpistas catalanes. Muy fiables, claro, muy fiables. Allí tenemos a Rubén Fernández, a nuestro compañero Rubén Fernández y la verdad es que lo que nos está narrando de lo que ha sucedido hasta el momento, que es la entrada de los portavoces y de la propia presidenta de la comisión, ya es todo un circo mediático. Federico, puedes hablar conmigo. Sí, sí. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos esto de Cando, cuando se pone al zorro a guardar gallinas, pasan estas cosas, zorrerías. ¿Pero qué es lo último que se les ha ocurrido? ¿Por qué algo tienen que hacer? Bueno, pues en estos momentos ya han entrado los principales portavoces en la comisión de secretos oficiales. Falta la portavoz de Junts, que no ha encontrado un ave y ha pedido que se retrase media hora, pero la presidenta de la comisión le ha dicho que no es posible, así que están corriendo en estos momentos por Madrid con un taxi para venir a la comisión de secretos oficiales. Pero dentro ya están, por ejemplo, el mundo mal de Ciudadanos o Iván Espinosa y los Monteros, que han pedido que no se cuenten excesivos secretos porque no se fían de lo que van a decir, lo que pueden decir luego fuera los portavoces de Bildu y Esquerra. Es cierto que Gabriel Rufián ha dicho que él no espera nada porque lo que aquí se cuenta es secreto, pero ya nos dicen que habrá ruedas de prensa para valorar lo que se ha dicho hoy en la comisión de secretos oficiales. O sea, ruedas de prensa aquí en el Congreso de los Diputados y la gran protagonista ha sido Paz Esteban, cantado con un gran revuelo mediático. Hay compañeros que se han caído, todo el mundo intentando meterle los micrófonos. Ella no ha hablado, claro, porque es la jefa de los espías, es la única que ha sido más discreta a la hora de entrar. Pero bueno, aquí estamos esperando a la portavoz de Junts, que es la única que falta por entrar, y el resto ya están dentro. Esto es asombroso. Parece como en los toros, ¿no? Cuando ya tal, pues que no acaba de entrar, a ver, que no entra, que ese toro, que no entra el toro hasta que ya por fin entra. Pero hay una cuestión que es importante y es que todo lo que se diga en esa comisión no se puede desvelar. Entonces, porque pueden cometer los diputados, los señores diputados, un delito de revelación de secretos oficiales. Pero, ¿cómo vas a comentar en rueda de prensa algo que no puedes comentar ni puedes desvelar? Claro, pero eso ya es la laraca última. Es decir, lo inicial es que esa gente que va en contra de las instituciones, también va a Pedro Sánchez, pero bueno, digamos que esta gente va más... Se les nota más. Se les nota más. Estén dentro de la Comisión de Derechos Oficiales. Entonces, es normal que los servicios secretos de otros países estén diciendo, oiga, y lo que decía Emilia el domingo, que luego se ha seguido. Es decir, que a ver si el presidente de Estados Unidos o Boris Johnson vienen a la cumbre de la OTAN. Pero, ¿cómo se va a fiar esa gente de España? Bueno, por eso ya 18 tiene Margarita Roles una reunión con Anthony Blinken, con el secretario de Estado. Pues fíjate, lo mismo le hace dejar el móvil en la puerta. Dice, no, es que usted seguro que lleva el móvil intervenido por la ETA o por algún yihadista. Es que es surrealista. De hecho, cuando pasaron estos casos con Merkel y Macron, nunca confirmaron en Alemania o en Francia. Ellos no. Claro, exacto. Pero nosotros sí. O sea, nosotros hemos dicho sí. Es mentira. Porque aquello era verdad. Y esto es mentira. Obama espió a todo el mundo. Porque además, como era pobre, quería de hecho. Pero aparte, vamos a ver, yo espero que España, bueno, ahora ya no, pero España que espíe todo lo que pueda en Marruecos, todo lo que pueda en Argelia. Sí, su trabajo. Por supuesto, todo lo que pueda Macron, que tiene más peligro que tal, todo lo que pueda en Alemania y lo que podamos en Rusia y en China. Es nuestra obligación. Pero es que además el CNI, vale que no somos el Mossad, vale que no somos Rusia, que no somos Estados Unidos, pero el CNI tiene un prestigio internacional, sobre todo con el yihadismo, que están echando por el suelo. Tan cierto es que el informe del Senado sobre el peligro del islamismo hace unos 15 años estaba basado en lo esencial, en informes del CNI español en Cataluña, que por cierto es cuando se dijo que la región europea con más peligro de yihadista, y era antes del atentado de las Ramblas, era Cataluña. Yo recuerdo, porque se lo dije a San Roldán, digo, qué buenas relaciones y tal, y dice, a ver si te crees que han venido de Minnesota a infiltrarse en Gerona. Y es verdad. Pero también me dijo una cosa que es impresionante, dice, un infiltrado en una organización islámica nos cuesta 10 veces más y 10 años más que un infiltrado en la ETA. Porque eran los pakistaníes, que es el núcleo duro del islamismo, sobre todo en Gerona, pero también en Cataluña en general, bueno, es que es muy difícil y tienes que meter ahí a alguien que cinco años después, si no se ha pasado al enemigo, te puede dar una información. Entonces dice, bueno, es una cosa carísima que además nunca sabes cómo va a funcionar. Y dice, los informes que ha tenido el Senado, que son buenos, son nuestros. De 20 años de trabajo. Pues hoy el mundo cuenta que hasta cuatro investigaciones sobre terrorismo yihadista se han tenido que paralizar precisamente por la crisis del CNI. Y atención, porque ya hay dos diarios y es importante que uno de ellos sea el diario El País, los que apuntan a una crisis dentro del gobierno entre Moncloa y Defensa, precisamente por la cuestión de Pegasus. El País incluso habla de que Robles y Bolaños, porque ya se están fijando también los focos en Bolaños, no solamente en Robles. Hablan ahora ayer por la tarde para dirimir sus diferencias y la razón directamente de hablar de que el caso Pegasus provoca tensiones dentro del Ejecutivo. Ya hay gente que dice que Sánchez no piensa entregar la cabeza de Margarita Robles, que es lo que están pidiendo los independentistas, que con la de la señora que dirige el CNI sería más que suficiente. Sí, tal y como lo cuenta el País, lo que pasa es que el País quiere que entreguen en la cabeza Margarita Robles, porque la prioridad del País es que siga Sánchez con la ETA y con los separatistas. Y a eso subordina todo lo demás. A pesar de la bronca, y luego, a pesar de la bronca que le echó Bolaños, tal vez por eso, el otro día en la SED, lo que publicaba El País eran meras conjeturas. Con lo soberbio que es Miguel Barroso. Meras conjeturas. Y es el diario gubernamental. Y lo dijo en la radio gubernamental. Claro, pero alucinante el lío bobo en el que se ha metido Pedro Sánchez con el espionaje. O sea, vamos a ver. Esto era como Hughes dice en su crónica hoy del Madrid. Dice que el Madrid estaba haciéndose el muerto con Casemiro, Kroos y tal. Que estaban muertos. Y Madrid que estaba haciéndose el muerto. Los independentistas estaban muertos. O estaban en estado vegetativo. Claro. ¿Y los resucitas con esto? Pero como resucitó Zapatero a la ETA. Hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque su única legitimidad proviene ya de los antisistemas. Es lo que decías antes. Es que aquí el primer antisistema es Pedro Sánchez. Y los únicos que no parece que se han enterado son los del PP. Por lo menos algunos. Totalmente. Que aquí el peligro, el antisistema, es Sánchez. Porque lo de la ETA es simplemente un atavío de Sánchez. Los golpistas son unos socios de Sánchez. El otro día decía, creo que Bustos, que gobierna para 13, que son los de Esquerra. No. Gobierna para uno, que es Sotegui. porque de la ETA cuelgan todos. La clave ahí. La clave para su persona, para que su persona siga ahí. Por supuesto. Pero para que su persona esté ahí, él sabe que su verdadero seguro es la ETA. Porque la ETA es el elemento que une a Podemos y al separatismo catalán. Porque el PNV lo mismo lo cambian por la ETA. Puede ser. Es más, es probable. Y el PSOE está en eso. De hecho, la crisis que se está viviendo por relación al espionaje es que de forma, bueno, tanto justificación política como moral la tiene el gobierno para espiar a los líderes excesionistas. ¿Qué pasa? Que son tus socios. Claro. Es que ese es el problema de fondo. Claro. A partir de ahí, pues esto si es una cortina de humo o no, que salga un año después diciendo, oye, que hace un año estuvo infectado el teléfono. A mí también. A mí me espían mucho más que a ti. No te quejes. Es como todos esos memes de la alcaldesa de Cataluña que cuando a alguien le pasa algo le dice, pues a mí mucho más, ¿eh? Claro. Es que es así. Pero claro, pero te estás diciendo al mundo, mira qué vulnerables que somos, que aquí nos espía el que quiere y como quiere. Pero no piensa en eso. No piensa. Es ridículo. Es muy grave. El ridículo que es un ridículo evidente. Ayer decía Ayuso que es la única política española a la que llaman en el extranjero. La única. O sea, otros van, alguno. Casi nadie ya puede viajar. La única que llaman es a ella. Decía, bueno, es que esto es desastroso para la imagen de España. Esto que estamos haciendo sin ninguna necesidad es horroroso. Además, con las informaciones que están saliendo que fue justo un día después de la visita de Sánchez a Ceuta que ya van diciendo no, esto fue un servicio secreto Es que como no sabemos nada, pues especulamos con un chantaje. Y tampoco lo vamos a saber. lo ha publicado Guardian. Pero vamos a ver, que Marruecos nos espíe es lo normal. Claro que lo normal. Y que nosotros espiemos a Marruecos lo normal. Sobre todo si no está descallado. Pero, y a Argelia, y a China, y a Rusia, la gente que te puede hacer daño. Más de dos gigas y medio que se llevaron del teléfono de Pedro Sánchez. No, no, eso lo tengo chequeado. Eso es todas las películas verdes de la transición de Enrique Cerezo. El fontanero, su mujer y otras cosas. Teodoro mete la mano al tesoro. Que se lo compartía con quien todos sabemos. Pero el cambio repentino de postura de Sahara que seguimos sin entender. Oye, ¿tú sabes eso? Dos gigas y media. Pero si es que hay que haber la metro a Golby en Bayer. No, eso tiene que haber variedad dos gigas y medio. Es una barbaridad. Pero si este además no lee ni su tesis. Veremos a ver qué hace hoy la señora directora del Centro Nacional. Pero es verdad que Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital cuenta que sus fuentes en el CNI le comentan que va a dimitir. Pero es verdad que hoy la vanguardia que va a presentar todos los avales judiciales que dan permiso a esas escuchas en los teléfonos móviles. Bueno, todos no. Dice que 20 de los 60 espionajes que se produjeron. Bueno, quien presenta pruebas está dispuesto a defenderse. Y ayer es verdad que Margarita Robles el tono en la comisión no era de alguien que está dispuesto a... pero esta viene a morir por Margarita. No va a defenderse. Va a defender a Margarita que es incapaz de un mínimo de ética, de decoro. Decir, hombre, no me puedes hacer esto con los servicios secretos, Pedro. Me tengo que ir. Se ha sumillado a la seguridad española nacional e internacionalmente. No puedo seguir aquí. Se puso como Elizabeth Warren con el aborto, ¿eh? Bueno, pero además, dice, pero además, usted dice, a usted y a mí, para lo que nos ha servido esto es para proteger la presunción de inocencia. Dice, lejos sin salida. Ya no queda institución por degradar. Yo creo que ya el sanchismo no sé cuál le falta. El Real Madrid es lo único que resiste. Ahora, menos mal que lo del Madrid tapa todo lo de Pegasus que en realidad es 600. Ya Pegasus me parece mucho. O sea, lo único, porque la única noticia española que hoy está en toda la prensa de todo el mundo es otro milagro del Real. El Real en la final, otra vez, increíble, hazaña, tal. Ya con eso, pues no hablan más de España. Si en el fondo, yo estoy de acuerdo con Margarita Robles en todo lo que dicen, de que quieren ustedes que hagamos con una misma. El problema es que tú estás en ese gobierno que sostiene a esta gente. Estás en ese gobierno cuando Yolanda Dios y todo rimbombón te dice que hay un cambio de paradigma en el paro. No, el cambio de paradigma en la foto esa de Merchay Spurua con los periodistas riéndose como si estuvieran hablando con una estrella de cine. El que más es de televisión española o de radio nacional. O sea, ese es el cambio de paradigma. Bueno, y hay una cosa, por eso, pero la que estuvo perfecta fue Macarena Olona. Y que les espían. Y, o sea, la frase más elocuente que se ha hecho en el Parlamento en esta legislatura fue el Y y luego añadió que les espían poco para lo que les tenían que espiar. Esa intervención de Macarena Olona la verdad es que fue muy certera. Perfecta, pero además, bueno, y hay que decir, se dice de, por supuesto, por ejemplo, Hoy el Mundo o ayer elogiaba al PP, el sentido del Estado y tal. Los que se han portado bien son los de Vox que tienen más que ganar en la oposición y sin embargo no han aceptado la comisión de investigación que sería un aquelarre. Sí, Ciudadanos tampoco. Ha sido el PP, pero el PP es un show que no le para nada. Pero que tiene mérito que está en la oposición y va a la selección de SESVOX y lo ha hecho. Y además, este, Iván, va a espiar. Iván va a espiar al de la ETA. Además, se sabe. Este lo que quiere es vigilar a los otros. Tenían la duda de si entrar o no entrar en la comisión. Y han entrado a vigilar a los malhechores. Luego, si queréis, podemos hablar de Yolanda Díaz porque ahora su nuevo modelo es Melenchón y esa agrupación que quiere romper con todo. Porque ayer ya directamente dijo que habría que la ruptura es su palabra que va a definir a partir de ahora todo lo que haga Melenchón y esa agrupación de izquierdas que según Yolanda Díaz es en la que ella ahora se quiere fijar. Ella habla mucho de la mistura, ¿no? Ahora dice mistura. Ahora dice mistura y ya no dice escucha. Y en el pecho dejaba algo más de mistura. En el pecho llevaba la flor de la canela. En este caso la flor de la camela porque es un camelo todo. Yo no he visto una tía más tonta a la que le hagan más caso. Bueno, pues el icono pop que ha creado ahora. Parece que nos demos un paseo primero por Javier Ferrero por la que... Desde luego, ahí no te vas a encontrar a la banda de Yolanda. Los sindicatos. No, pero hay un gallego que hace esquina que está en un lugar extraordinario donde hacen una tortilla de patatas maravillosa. Yo sé por dónde vas. A ver si Eva Cárdenas se anima. Bueno, podría ser. ¿Dónde va a estar mejor Feijóo con esos colegios? Fantástico, una zona fantástica, maravillosa, unos colegios extraordinarios. Y quedan pocos pisos. Y cerca, cerquita, cerquita del Bernabéu. Del nuevo Bernabéu, que cuando lo acaben eso va a ser. Y por supuesto también de toda la zona cercana al Parque de Berlín, que es un sitio maravilloso para ir con los críos. Y también la Plaza de Prosperidad, el Mercado de Prosperidad es un sitio... Y de Juan Ramón Jiménez, esas calles con Sacha, con esos restaurantes maravillosos. Bueno, y las casas, qué decir de las casas, ahí entras y se hace el silencio, ahí no te espían, ¿eh? Exactamente. Ahí tienes garantizado que no te van a pinchar el teléfono. Es más, te espía a alguien y el ingeniero que vigila el goteo inmediatamente detecta el spyware. Y además detiene a la gente. Oye, y ese lobby de 180 metros cuadrados donde puedes ver la final de la Champions sin subir a casa, que te lo llenan todo de patatas y de palomitas. No, no, ahí en el lobby. Caledonian.es. Bueno, pues con la cela hay que mandárselo a Florentino Pérez, naturalmente. O a Gamavinga. Y a todo el madridismo. Ya sabes, yo he tenido una pelea, además con toda clase de infundios producidos por Luis Herrero, que como todo el mundo sabe, es muy madridista, pero de fútbol poquico. Desde que llegó, dije, Gamavinga es el mejor fichaje que hemos hecho. Don Eduardo. Es más, escribí, Don Eduardo. Había jugado unos minutos, basta verle en el campo cinco minutos para ver que es que no ha habido nadie tan elegante desde Fernando Redondo, porque Stilic que hacía lo mismo, pero muy elegante no era. Pero este tino es que encima es elegante y ahora ya sabe hacer falta sin que se note y ha aprendido en dos meses. ¿Por qué no es titular? Los únicos titulares que tiene que haber fijos en el centro del campo son Valverde y Camavinga, que pueden correr. Y Modric, no, Modric. Modric para el segundo tiempo. Y porque ya Modric es que no puede. Pero Kroos desde luego no. Kroos este año la verdad es que no ha sido su mejor año. Y Camavinga está lesionado siempre, si es que ya han trabajado mucho, han ganado muchas copas de Europa, los queremos. Yo a Modric estoy dispuesto a lo que se quiere, a que juegue 25 minutos. Pero no puede correr más como corren estos cabritos. ¿Tú has visto cómo corren los tíos de Liverpool? Sí. ¿Corren como conejos todos? Entonces, claro, tú no puedes poner a una gente gloriosa cuyas camisetas firmadas tienen los que están jugando enfrente, porque todos tendrán una camiseta de Modric. Camavinga tenías las camisetas. Pero tú pon a Camavinga que tiene 19 años y les das sopas con onda a todos. Queremos linces, linces ibéricos. Linces ibéricos. Bueno, pero en todo caso, Florentino es el que simboliza que ha derrotado a tres clubes Estado. Sí, sí, sí. A tres y el cuatro. La Guardiola, que es lo fundamental. ¿Cómo se rascaba la cabeza? O sea, empezó a picarle, le picaba la derrota tanto que no sabía en qué parte de hoy cómo lo disfruté. Pues venga, con la celpa el Real Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Seguro que mucha de nuestra audiencia coincidirá conmigo en que la primavera es una estación maravillosa porque vemos más el sol, porque disfrutamos un poco más de los planes al aire libre y porque el frío deja paso al calor. Y son esos planes al aire libre y las altas temperaturas las que pueden llegar a dañar nuestra piel. Por eso es buen momento para cuidarla y protegerla de cara al verano. La mejor forma de hacerlo es con la celantíos de Mundo Natural porque cuida, protege la piel que vemos pero también la que recubre nuestros órganos, nuestros capilares hasta nuestros huesos. Con la celantíos es uno de los suplementos más efectivos porque nos ayuda a fabricar de manera endógena el colágeno que empieza a flaquear cumplido poco más de los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabricamos que el que podamos incorporar desde fuera. Gracias a la fabricación propia de colágeno que nos permite colácele antíos es tan efectivo gracias a sus pétidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo vitamina C que contribuye a la producción de colágeno. Resultado, lucimos más jóvenes ojo, por fuera y también por dentro. Es tan potente que con una sola toma nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres. compruébenlo ustedes mismos llamen al 91446000 pregunten a su farmacéutico o dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno, Núbela Sí, hablabas antes de cómo se rascaba Guardiola Cómo se rascaba la calva del alma y el cuerpo Guardiola Bueno, he de decir que le quedaba bien a Guardiola No, feo no es eso me gusta más cuando yo veo sufrir a un guapo Sí Sí, no llego a lo de Jorge Javier ¿tú crees que Núbela Ánsule en Guardiola todavía ya no...? No, para reírte Yo le mandaría ahora todo el paquete de Núbela Ánsule a Guardiola para consolarte ¿Entonces los calvos se lavan con gel la cabeza? Hombre, deben, deben Porque se la laven con champú Deben y se... Pero se la lavarán con champú No se la pueden lavar Yo pregunto si no lo digo absolutamente y luego tienes que tirar de Gillette porque es que si no sale por aquí el cerco del Padre Gabilondo ¿Qué quiere decir que no te puedes lavar con un gel cualquiera? Bueno, yo que se laven con champú que yo me parece bien Núbela Ánsule Oye, mira, vamos a dar una idea a Núbela Ánsule puedes sacar una nueva para calvos Pues claro y además ahora con las mascarillas que ya han caído ahora todo lo de las cejas las pestañas eso es fundamental Fundamental, Federico Núbela Ánsule la verdad es que los productos son extraordinarios Porque hay que saber Jano que el pelo de la ceja no tiene nada que ver con el de la pestaña Son absolutamente opuestos Sí, sí, sí Y esto es fundamental y esto Núbela Ánsule lo tiene claro Tú dirás ¿Qué? Que el pelo fuerte es la ceja Pues no Es la pestaña A Luis Tosar Sí Bueno, pero eso no es ceja Eso es un homenaje a Brezhnev Esos son dos países que tiene ahí en la cara Exactamente Sí, es Moldavia y Transnistria A mí me encantan las cejas pobladas Oye Sí Sí, en las mujeres se llevan muchísimo otra vez Bueno, la última fue Irene Papas que lo llevaba con cierta dignidad Sí Pero a partir de ahí hasta Salma Hayek se quita el 90% de lo que lleva Bueno, Farmacia Urquía Grande en la avenida Pablo VI Federico en Pozuelo de Alarcón Allí tienen todos los productos de Núguer Lanzule Bueno Mira que sí Salma Hayek aparece por la farmacia hoy allí Pues oye, ves legalía mucho Al farmacéutico o a la farmacéutica Sí Bueno, vamos a ver Además hay tantos restaurantes mexicanos en España que ya no me extrañaría que alguno fuera suyo Y tiendas de Gucci Consegurado A ella le va más eso Por cierto que el otro día empecé a ver la de la que es mala Esa película es malísima Pero horrorosa ¿Y quién dijo que Lady Gaga era buena actriz? Están todos para matarlos Puede ser buena actriz pero esa película es horrorosa No, la buena actriz en la otra La Casa Gucci La Casa Gucci No, no la veas No la veas Es muy malo para los jóvenes Pero fatal O sea, te echará a perder O sea, acabaríamos como Sócrates por pervertir a la juventud No, no lo veas Por ejemplo tienen todos los productos de Núguer Lanzule Que lo sepas también Y luego aparece el tío este el Adam Bueno, yo es que no puedo No puedo No puedo soportarlo Es más Es más insoportable que Nicole Kidman O sea, hay dos seres que yo los veo y inmediatamente apago o lo que sea Cualquier tipo de objeto Nicole Kidman Nicole Kidman y este tío Y Adam Saler Sí, sí No, no lo puedo ni ver Bueno En fin Pero, pero, pero el corte inglés Vamos No, no, por favor El corte inglés es maravilloso Dentro de un poco más de media hora va a abrir Naya ¿Qué nos ofrece hoy? Pues mira, Federico, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y es vital contar con el mejor soporte que garantice el descanso Si tu colchón tiene más de 10 años Federico, mal Ya los componentes internos se desintegran no te ofrecen el sustento adecuado para la columna y podemos invertir en salud que no tiene por qué salir caro porque del 5 al 18 de mayo en Hipercor 50% de descuento en todos los colchones y bases con la garantía de las primeras marcas como Flex, Aspol, Picolín y muchas más Además, también cuentas igualmente con las mejores ofertas en almohadas, edredones, fundas y sábanas y para que descanses tú y tu bolsillo 50% de descuento en todos los colchones, bases, pueden consultar las condiciones en Hipercor y en hipercor.es Pues muy bien, hacemos una pausita y volvemos y ya que nos informen de esta comisión de secretos públicos que estamos inventando géneros nuevos Esto es top secret de la película Sí, o sea, oye, pero que ha habido hasta accidentes Claro, hemos empezado con Top Gun y ahora ya estamos en aterriza como puedas Bueno, periodistas cayéndose en el Parlamento Bueno, en los pasillos de los diputados Pero si es que la del CNI debe tener O sea, que habrá ido a la peluquería Pero bueno, qué horror Pero esta mujer tiene que tener alrededor tendrá una especie de aura de blindaje eléctrico Claro Que si te acerca ¡Pam! Te da y caes fulminado Que menos, ¿no? Claro, por si va alguien con un puñal Eso es muy aterriza como puedas Pero claro Pero qué es lo que estamos viviendo Una distropía En casa nunca tomo una segunda taza de café Bueno, pero vamos a ver O sea, pero si es que esto el Pegasus este Es que a nosotros nos gustaría que esta señora fuera Fiona Shaw en Killin' If pero seguramente no es así ¿Sabes quién es una mala mala? ¿Has visto Slow Horses? Sí, me encanta ¿Ves? Pero la que se queda en el sitio bueno quiero decir, no la jefa La jefa Bueno, es que es Bueno, ella es una de las mujeres más brutalmente atractivas que han aparecido nunca en el cine en el paciente inglés Christine Scott Thomas Sí Ha pasado el tiempo Y entonces tienes dos posibilidades Convertirte en una máscara como Nicole Kidman políticamente correcta o hacer papeles de mayor mala Y esta hace de una mala rogre que son las peores pero bueno un papel excepcional De jefa de los servicios secretos británicos Pero jefa de la parte sucia Y hay unos que están muy bien Que es la limpia Pero en realidad tienen una sección La verdad es que la idea es buenísima La ciénaga La ciénaga mandan a los espías fracasados castigados A todos los inútiles en teoría Que en realidad cada uno tiene una historia de fracasos que no es fracaso y tal Y se encuentran con un montaje típico de Sánchez pero como las balas de Marlaska y ahora el Pegasus este Que es que haya un secuestro de un paqui para echarle la culpa a la extrema derecha y favorecer a la izquierda Y lo organiza ella Que es más mala que un dolor Cristina Escozomas Y además que bien hace Hoy Luis Herrero habla de la serie para su columna de ABC O sea va a hablar de los espías Claro Caballos lentos se llama de hecho la columna El caballos de medianoche son caballos lentos Bueno pero extraordinario Está en Apple TV Y ahí te a tantas plataformas En fin Tremendo Bueno pues una pausita Es la mañana Es radio Bueno Hoy un día para celebrar el éxito del Real Madrid el 4 de mayo tenía que acabar de una manera extraordinaria Pues si te acabó que no puede ser mejor Vamos a ver Bueno Voy a dejar lo de Judas para otro día Porque hoy estamos de celebración Bueno No lo puedo dejar Porque hoy Inda hace un gran elogio absolutamente injustificado y falso del alcalde como talismán Aquí dijo que los talismanes era cuando van juntos Ayuso y Almeida Hoy ya solo es Almeida Se confirma Vamos a ver Ese supuesto talismán multa a todos los que se quieran acercar al Bernabéu desde hace tres días Como va a ser talismán un tío que te permite ir gratis al metropolitano y te multa por ir al Bernabéu porque no eres rico y no tienes un coche eléctrico Luego en los oyentes creo que Silvia Ribeiro ha seleccionado algunas llamadas o alguna llamada concreta pero que es un ejemplo de lo que le está pasando a mucha gente en este caso empresarios Es que algunos no se lo creían hasta que ha llegado Pero y lo de la M30 también Sí Todo Esa es Almeida traición Ahí donde estás tú dijo lo primero que haría de alcalde es acabar con Madrid Central Sí, sí Lo primero que hizo es reforzarlo Lo ha empeorado No es que la Diamantina es que encima lo ha empeorado Bueno, pero El tiempo hoy es un día de paseo por Madrid se puede pasear por todas partes 23-24 grados de máxima en la capital Perfecto La máxima ya más calor en Badajoz y en Sevilla 26 grados y la feria y la mínima 3 en León Repsol te ha ofrecido el tiempo Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wailet o Solred sin límite de litros ni de importe Con otras formas de pago el descuento será de 25 céntimos por litro Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol Infórmate en Repsol.es Luis Fernando Quintero ahora iremos al área delictiva del gubernamental pero antes vamos a las cosas chulísimas que van pasando en la economía española gracias a esta indocumentada A ver ¿Cómo está la bolsa? Pues cosas chulas las que te puedo contar en la bolsa Federico porque está anotándose en este momento un 1,4% 8.620 puntos para el IBEX 35 dicen los analistas que porque ayer la FED anunció la subida de medio punto porcentual es verdad que ya estaba anunciado se contaba con ello pero se temía el 1 ¿no? Sí yo creo que este es el efecto efectivamente están ya los tipos entre el 0,75% y el 1% parece que la subida de tipos se va a acelerar a lo largo del año pero bueno como ayer se lo dejó la cosa en el 0,5% pues los mercados han reaccionado aliviados de que ese frenazo al crecimiento económico que pueda adelantar una subida de tipos de interés pues de momento no va a suceder hoy bueno pero esas cosas chulísimas como es lo del fijo discontinuo naturalmente para el autónomo la empresa común no solamente no sirve de nada sino que es escarnio MOFA y BEFA y entonces las empresas con problemas sobre todo aquellos que tienen en propiedad un terreno una nave bueno pues es el momento de adelanto eso es adelanto que es una compañía que como bien sabes cuenta con la garantía de GEDESCO y que además permite a estas empresas y también a particulares poner a funcionar esas propiedades mediante el mercado del alquiler ¿cómo? pues hablamos con adelanto ponemos en alquiler esa propiedad y adelanto lo que hace es adelantarnos como su propio nombre indica todo el el volumen total del contrato que hayamos puesto sobre la mesa si hablamos de un contrato de 10 años pues todos los ingresos que nos iba a dar ese alquiler durante los próximos 10 años lo tendríamos de una sola atacada con eso que conseguimos pues una inyección de liquidez muy importante vital para muchas compañías que puedan tener ahora mismo tensiones precisamente en su flujo de caja o para un particular que lo quiera poner en rentabilidad es decir adelanto soluciones precisamente para todos bueno todos los días siempre es interesante oír a los oyentes veo a Juan Pablo Polvorinos ahí que estaba en fin tremendo yo no sé por qué está tan contento si luego tendrá que aguantar a Luis Herrero y además a varios atléticos tiene varios atléticos en fútbol de radio que horror yo no sé bueno que horror no sea de verdad pero Luis Herrero es del Madrid no sé por qué dice eso tendría que defender a Luis Herrero no sabes como es Luis Herrero en el programa el otro día insultó a toda parte de injuriarme a mí y tal bueno eso es parte del teatro y tal es que es que dijo que San José no tenía ni puta idea porque él no dice ni idea no tiene que decir ni puta idea todos los demás nadie sabe nada por supuesto cuando yo dije que Camavinga era el futuro don Eduardo pues él por supuesto lo negó que voy a saber yo del Real Madrid del Real Madrid no sé pero de fútbol y un día llegó Florentino aquí y dijo pues lo de siempre aquí al que estaba de fútbol es Federico porque Luis Herrero tiene ni puta idea y no se lo ha no lo ha podido asumir no lo ha aceptado yo sé que Jorge Javier es más rico que yo siendo un pobre hombre pero que es más rico que yo es evidente o si lo sabré yo pero en fin el caso es que los oyentes hoy estarán divididos madridistas pasilleros pasillistas habrá absolutamente y luego lo de los secretos Pegasus 600 Pegasus que ya recuerda mucho al tema del sí nos están diciendo los oyentes que cada vez que dan una explicación se meten en un charco más grande es verdad ¿te acuerdas? siete versiones ¿cómo no me voy a acordar? si me ha puesto una querella que por supuesto ha sido rechazada Ábalos por publicar en la versión de los comunismos las nueve versiones distintas que dio él según un periódico de Asturias yo hay dos que creo que son versiones de lo mismo pero totalmente distintas nueve y entonces se enfadó porque dice que yo le acusaba de decir que había droga en las eso y cómo lo voy a saber yo si no tengo rayos X era porque no sabían distinguir de una abogada medio tonta bueno digamos que no muy culta y que no distinguía una O de una I entonces si yo digo en las maletas que lo había dicho Ana Orlomas habría habría oro o joyas o dólares y tal aquí dice que dice usted que en la maleta había oro y joyas y tal digo no digo o o disyuntiva o disyuntiva no copulativa esta es la vida en los juzgados de España o sea tontadas esto es terrible pero todo es así o sea gastarse el dinero en estas bobadas estar a los jueces para estas cosas pues sí señor pues está la duda y si hoy va a dimitir hoy o algún día de estos va a dimitir Margarita Robles si Sánchez le va a cortar la cabeza a la directora del CNI y hay mucha curiosidad por saber cuál es el contenido de las conversaciones que ha extraído alguien a través de Pegasus del móvil del presidente a lo mejor nos puede dar las claves de algunos aliados de Bildu quizás bueno pues uy yo no iría por ahí bueno no sé no esto es que dile a Iván que no me puedo poner cosas así bueno pues ahora vamos a ver lo que dicen oye Félix estoy harto de la de Puerto Llano cosas eso es que además es lo que tiene gracia claro muchos selfies dicen pero quién me ha mandado la de Puerto Llano o sea bueno pues a la vuelta a la publicidad escuchamos las opiniones también sobre los fijos discontinuos estos de la ministra de empleo tras la pausa es la mañana es radio bueno vamos con los oyentes estamos con Pegasus con los fijos discontinuos y hemos dejado para el final el testimonio de un oyente fiel que es empresario trabaja en Madrid y está sufriendo las consecuencias no sólo de Madrid Central que es lo que ya conocíamos el clásico Madrid Centro sino también esa zona de bajas emisiones que tiene que ver con todo lo que está dentro de la M30 a mí lo que me gustaría saber son las conversaciones entre el psicópata y Otegi qué pedían y qué se ha dado en los puestos de mando la responsabilidad ni es delegable ni es compartible toda la responsabilidad de esto es de la ministra y también del presidente del gobierno no ha asumido la responsabilidad no ha dicho en ningún momento yo soy la responsable entrega la cabeza o el subordinado o ya veremos dejen de darle vuelta a doña Margarita doña Margarita no es mejor que la señora Belarra ni que el señor Pablo Iglesias cáiganse del burro aunque no sea de mi cuerda no creo que la ministra de Defensa debiera dimitir lo que sí me parece rocambolesco que un partido como Podemos que está en el gobierno poco más o menos que pida que la devuellen en términos metafóricos la directora del CNI está cesada no lo sabe aún pero está cesada lo que debería hacer en un último servicio a España es un minuto antes de entrar a la comisión enviar su dimisión a la ministra de Defensa entrar a la comisión responderles que no va a contestar ninguna de sus preguntas recoger sus cosas y largarse Margarita Robles pues yo creo que no tiene que dimitir la ministra de Defensa ni la directora del CNI yo creo que al que tienen que echar es a Félix Bolaños hay que advertir a todos los fijos discontinuos que durante el periodo de inactividad es decir cuando no trabajan tendrán que pagar a su cargo exclusivo la seguridad social unos 60 euros al mes de manera que se cumple un doble objetivo por un lado los temporales pasan a ser fijos ficticiamente y por otro lado se incrementa la recaudación a la seguridad social hay un problema en Madrid no sé si quién lo tendrá que solucionar pero lo podían estudiar ya que cuando por ejemplo vamos los de fuera de Madrid a trabajar vamos a instalar una cocina como es mi caso vamos un día a medirla apagas la zona verde o la zona azul mides la cocina y te vuelves y el día que la tienes que instalar que vas con un camión un camión ya ecológico que no contamina nuevo que nos han obligado a comprar que nadie da subvenciones pero ese día que montamos la cocina tenemos que estar poniendo una alarma en el móvil para cada dos horas o cada cuatro bajar a cambiar el ticket si es zona verde o zona azul o cambiarle de distrito total señor Ayuso que no podemos dedicarnos a trabajar tenemos que estar pendientes de mover el camión Judas Judas dijo ahí donde está sentado es que lo repetiré hasta que se arrepienta y más vale que se arrepienta le queda un año para las elecciones cada multa es un voto menos ya está 10 puntos por debajo de Ayuso en intención de voto en Madrid hoy ya comentan van a mandar a Monasterio a la alcaldía es que con Ayuso ¿qué haces? bueno yo de todas maneras voy a defender a José Luis Martín y Almeida porque teniendo en cuenta las cosas que hay alrededor en otros partidos y en ese mismo partido bueno pues esta Villacis esta Villacis la vicealcaldesa que mantiene la intención de voto en Ciudadanos incluso la aumenta pero dentro de una cosa pero que está dentro de un partido pero además que Villacis también apoya este rollo hoy de hecho algún medio apunta que Feijo le habría hecho o querría hacerle algún tipo de oferta a Villacis para ir juntos a la Caudía porque si no no que sería yo creo que algo inteligente por parte de hombre y lo que pasa es que el de Vox salió tan mal del virus o sea realmente claro es que pasa el consejo Ortega Smith Javier Ortega Smith o sea Javier Ortega Smith Becerra es que es que tuvo en una pierna en la pierna izquierda 11 trombos porque la primera ola del virus es la ha sido la peor y claro cuanto más atleta eres y más circulación tienes más problemas tenías de circulación ya que yo fue es que además la circulación te machaca y aunque él está mejor y luego se ha casado y tal pero tú ves que no es aquel atleta que no 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 porque invadía Gibraltar bueno y que invadía Cristina Almeida tiene un año por delante con muchos problemas y Villacis de momento está ahí y está apoyándole no está no 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 ha querido hacer la moción de censura que la ha tenido a huevo con Carromero la tenía además si lo hubiera hecho nadie hubiera podido decir nada pero el problema es muy de fondo es que en Madrid ahora en las encuestas la primera fuerza es Vox en Madrid de generales pero en las generales en las generales bueno pero es que es más fácil en Madrid capital está más a la derecha que el entorno Murcia a la vanguardia bueno pues claro y eso pues que es lógico porque en realidad es el único partido que se opone justo si hablamos de Madrid Central y tal es Vox porque Villacis está en lo mismo rollo y Ciudadanos y la plataforma que pueda montar es que no va a cambiar absolutamente nada y eso en este año va a ser el centro del debate pero vamos a ver es que es insultante es que es insultante y es una política contra la comunidad de Madrid contra el ciudadano contra el ciudadano con menos poder adquisitivo claro es que aunque Rufián sea Rufián y lo dijera por otras razones es verdad que aquí no se está hablando de lo que le interesa a la gente y lo que le interesa a la gente es otra cosa no de lo que ustedes hablan y a mí me interesa poder ir con mi coche por la M30 ayer mi banco me manda un correo no voy a decir que banco y me dice ¿sabes lo que contaminas? y me dice pero eso está la mierda usted sí que contamina o sea que mi banco me diga si sé lo que contamina y sin embargo el problema de limpieza que tenía Madrid con las nuevas contrataciones sí lo han solucionado y eso se aprecia en las horas de trabajo en la cantidad básico o sea Ayuso gana con la idea de la libertad el libre emprendimiento la empresa y la propiedad y esto es un ataque frontal lógicamente diseñado por los comunistas contra la propiedad contra la libertad y en favor de extraños sortilegios ideológicos que dicen que en Madrid hay contaminación en Madrid hay contaminación pues entonces ¿qué habrá en México? muerte civil o qué es lo que hay Bombay en el Cairo bueno pero aparte hay una cuestión de estamos con una crisis económica brutal la que se nos viene en el otoño es brutal y ahora solamente los señoritos que pueden comprarse el coche eléctrico eso sí pueden ir al Bernabéu y renueva otras cosas y además para eso no botas al PP las calefacciones que contaminan mucho más la flota de autobuses es verdad que se han renovado pero si es toda parte de la premisa estupidísima y es creer que la culpa del cambio climático y que vayamos a morir todos es del hombre que viene el autónomo que tiene un coche tuviste ayer ayer mema médica y madre o sea ayer se volvió y cuando se subió en el metro y alguien le dice oiga yo voy en ese metro habitualmente es que se confundió de línea fue a montar un número en el metro contra Ayuso y se confundió de línea la primera vez que montas en el metro exactamente la segunda ya no te pasa pero a ella como era la primera pues le pasaba eso a Carmena no le pasaba porque tenía porque era muy astuta entonces ella fingía que iba andando en bicicleta y tal pero por supuesto iba con su coche oficial hasta una manzana antes bajaba cogía la bici y luego lo que hicieron los diputados de Más Madrid cuando se constituyeron el parlamento fueron de todas en bicicleta y se notaba que alguno había cogido en bicicleta en su vida que vive en una zona privilegiada de Madrid como es el Conde Orgaz yo creo que la dejaba el coche oficial en retiro que son dos paradas de metro hasta Banco no no más cerca más cerca era muy poco ella no quería andar mucho no sé que la dejase en Sevilla en el metro Sevilla pero pero lo de ayer de Mema fue absolutamente extraordinario dice es que ¿han visto ustedes estas granizadas? esto esto no había pasado nunca dice coño granizadas en mayo es lo absolutamente normal 47 grados en la India dice y dice eso es 45 grados en la India es que hace calor en la India bueno y ahí añade porque es tan burra la pobre dice estamos volviendo locos al clima y tú sí que estás tan rumba tú el clima no está loco o sea es mayo es Madrid y ya verás ya verás en San Isidro cuando empiece la primera semana en San Isidro yo he visto nevar y eso es que se ha vuelto loco el clima no que es mayo en Madrid pero el granizo decía me recuerda cuando os acordáis cuando Carmen Calvo cogió el virus y empezó a ver una línea que pasaba por Terán del cambio climático estratégico mundial es muy fuerte en verdad es un milagro que España el gran milagro de España es que todavía exista el milagro es que Ayuso sacara más más votos y escaños que toda la izquierda juntamos estábamos perdidos en fin bueno pues a ver si convences a Judas de que quite vamos a ver no tengo yo mano con Judas pero sí está muy desesperado no sabes lo que lo que aprecia ahora un apoyo yo apoyo Almeida pero eso no me parece bien bueno pues dile simplemente que porque perjudica a los pobres la experiencia la experiencia nos ha demostrado que se ha equivocado y dentro de tres meses él se arrepiente la gente qué bien alguien que sabe reconocer un error y entonces ya pero si es que hay ejemplos como el bonus malus en Francia a los pobres del campo que no les dejan comprarse un todoterreno de cuatro de cuatro plazas bueno es terrible es terrible y eso es Melenchón claro Melenchón Melenchón que quiere electrificar los tractores es una desconexión con la realidad tan brutal está el mundo que no cabe en tonto más de verdad Federico y es día 5 ¿no? de abril hombre alquiler seguro a ver Beatriz Beatriz ¿y qué pasa cada día 5 de cada mes? pues bueno es el día en el que todos los propietarios de alquiler seguro cobran puntualmente su alquiler así que ya sabes si quieres alquilar tu vivienda tienes que llamar a alquiler seguro al 910 775 775 o descargar su aplicación en alquilerseguro.es te repito el número de teléfono si quieres cobrar cada día 5 de este mes tu alquiler a 910 775 775 bueno pues hacemos una pausita quedáis convocados ambos y luego a ver que nos cuenta Vanessa de ese secreto a voces porque estando rufián los secretos serán a voces claro pasarán ahí los papelitos por debajo de la y luego la crónica rosa que hoy está incandescente hacía tiempo que no teníamos una crónica rosa tan tan tremenda yo creo que ayer a ver tú que eres muy youtuber había un youtuber que fingió porque el problema que tengo yo que sigo ahora mucho los youtubers es que te voy a conseguir un libro de como pero así ya verás no como el que has hecho no otro tipo de libro que ahora ya hay una línea de youtubers ¿ah sí? sí señor yo te voy a poner en contacto porque lo mereces y a Iñaki Angulo y a y a y a Món también a mí Iñaki Angulo sí que habla de fútbol y a Món también un fenómeno los dos son un par de cracks sí señor pues los dos merecen un libro no lo saben todavía pero yo haré que os lo ofrezca bueno pero ayer un youtuber de los que siguen la crónica rosa que son muchísimos pero buenos buenos está el de la vanguardia de Alberto Mene que es un tipo muy bueno que tiene tanta gracia como tiene un catalán no sea ninguna pero claro lo que comenta es tan disparatado que lo sigues con interés pues es un tionra y y luego otros Juanjo Bloch que es un tipo bueno y luego muchos locos que mienten y lo que quieren es que les des al click entonces dice la policía interviene en sálvame para tal luego y vas a la noticia la policía pudo intervenir en sálvame porque tal pero no intervino pero el día menos pensado llega una ambulancia del SAMUR y se lleva a Jorgeja al Calígula de Badalona se lo lleva no no pero este se lo lleva pero no lesionado se va con una camisa de fuerza soy el rey soy el rey lo hemos de ver sería la obra cumbre ayer a Marta López se le ocurrió defender un poco a Olga Moreno estaba Rocito y Jorge Javier bueno bueno mi duda es ni como se le ocurrió bueno porque hay gente que ya no soporta más ya no soporta más el acoso laboral y que hacen los puñeteros sindicatos la banda de Yolanda que no defienden a los trabajadores de Telecinco del acoso de este psicópata que es que está está pero vamos como está a mí me gusta a ver como es malo pero que siga labrando su fosa hoy es que San Nuncio que es el santo de los fallecidos en accidente laboral exactamente de los despedidos de Telecinco San Nuncio antiguamente eso se decía para la regla que si le había visitado el nuncio el nuncio por lo colorado tal y cual vamos a hacer un anuncio horrible a las noticias no seguimos en la crónica rosa es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos bueno Vanessa yo no sé si hay algún secreto a voces por ahí que está pasando bueno en estos momentos está teniendo lugar a puerta cerrada esa comisión de secretos oficiales ahora llamada comisión de créditos destinados a gastos reservados lo que se está abordando allí supuestamente es confidencial pero no se descarta y ahí está Rubén Fernández buenos días que al término nos enteremos de algo buenos días si los diputados han tenido que dejar su móvil en un cajetín nada más entrar para evitar filtraciones solo pueden estar con papel y boli pero varios grupos ya anuncian que una vez que finalice la comisión habrá ruedas de prensa para evaluar lo que se ha dicho dentro y si las explicaciones de la directora del CNI Paz Esteban han colmado las expectativas de los separatistas mientras que desde partidos como Ciudadanos o Vox esperan que no se cuente mucha información confidencial porque no se fían de lo que puedan hacer con ella los independentistas escuchamos a Gabriel Rufián de Esquerra Merche Aitpurua de Bildu Edmundo Valdeciudadanos e Iván Espinos a los monteros de Vox a la entrada de la comisión Yo creo que como político como representante público no puedo quedar contento de nada que comporte esta opacidad La virtualidad y la utilidad de este tipo de comisiones pues está por ver es la primera vez que vamos iremos escucharemos lo que nos dicen y en función de eso valoraremos la situación pero ¿Qué pregunta van a hacer? Tengo bastantes preguntas creo que todas las preguntas que tiene todo el mundo y las vamos a trasladar No tengo la menor duda de que la directora del CNI en ese sentido espero que no desvele ninguna información ni ningún secreto que pueda perjudicar a la seguridad nacional española delante de Bildu de Esquerra Republicana de Cataluña de las CUP o de Jusper de Cataluña Lo único que espero es que una profesional de la intersecencia de hace más de 40 años pueda respaldar su actividad aseguraremos de que todo se a cumplir todo lo que hace el Centro Nacional de Intergencias se hace bajo los designios de la ley y más allá de eso no debe ser una persona que hoy comparece y que no asuma ningún tipo de responsabilidad Bueno, gracias Rubén pues expectación máxima ante esas ruedas de prensa que hay previstas para hoy porque el asunto del espionaje además es una brecha más entre el gobierno y sus socios Ayer Feijo pedía un adelanto electoral y hoy le respondía en la radio pública Nadia Calviño Sí le digo que hay momentos en los que uno se siente muy solo tengo la sensación de que el gobierno es el único que tiene interés en sacar al país adelante yo lo pensé la semana pasada con esa votación del plan de respuesta a la guerra en Ucrania Bueno, habla del gobierno como si hubiera una unidad pero lo cierto es que dentro del propio ejecutivo ya hay quien habla de viejo bipartidismo después de esa negativa a conformar una comisión de investigación sobre Pegasus Bueno, yo creo que aquí hubo votaciones como saben que tienen más que ver con el viejo bipartidismo que con el tiempo nuevo ¿no? de la constitución española es verdad que aquí el Partido Popular el PSOE Vox y otras formaciones políticas miran hacia el viejo tiempo ¿no? Bueno, ha reconocido Yolanda Le llama a viejo tiempo la legalidad vigente Y al gobierno en el que ya forma parte Lo mejor cuando dice nosotras se refiere a Margarita y ella o a ella y otras No, de Margarita se ha desmarcado Ah, y que Margarita tampoco es mujer ya Ha reconocido además que después de un año en la vicepresidencia nunca se le ha acotejado el teléfono para ver si había sido espiada y sobre a quién competía la seguridad Pero igual si tenemos sus fotos La foto como mangosta que se lanza al masetero inferior del presidente que está la publicó el país en portada La foto con Yocomendi que está el pobre Yocomendi pues no sabemos lo que pasa debajo de la mesa pero se queda mirando y tal está la otra embracilada y tal y cual pero si es incapaz de mantener una distancia de seguridad Sobre a quién competía la seguridad de esos terminales si a Bolaños o a Robles la vicepresidenta ha sido muy clara al aludir al organigrama definido en el BOE es decir Bolaños Bueno es que es verdad pero eso no quiere decir que luego técnicamente no pase por lo otro pero la verdad es que esto es la conjura de los necios En fin Bueno muchas gracias Hasta mañana Vanessa veremos las cosas lo que tenemos es una situación verdaderamente yo no sé por dónde vamos a ver Demasiados temas Demasiados temas Pero bueno primero ¿Cómo está Isabel? Es que no he hablado con ella últimamente Está bien mantiene el tipo que es lo importante Ayer me dijo que empezaba a tener problemas de garganta Ayer me dijo No, no yo estoy aquí Es fuerte Me está mandando cosas así Y va a estar creo que va a estar para hablar de bueno todo lo que tenemos Porque entre por un lado Antonio David Marta Riesco Por otro Sálvame que es que va en decadencia cada día más y más aburre por cierto Yo ayer es que ya era por no quedarme dormida Tanto Ovidio que repite lo mismo que cada vez duran más minutos pues es que tuve que estar a cafés toda la tarde Es las caras de Belmez O sea es el proyecto de la bruja de Blair O sea el proyecto de la bruja de Sálvame O sea ellos fíjate la calidad de la prueba definitiva que por otra parte demuestra lo que había dicho Marta Riesco que es que el director de lecturas que ha quedado como cagancho en Almagro la llamó cuando estaba con Rocío Carrasco que es lo que han demostrado Pero no hablo con ella si hablo con ella Bueno la llamó no dicen para qué cuando estaba con Carrasco y el ser el ser actual porque tuvo otro ser pero el ser actual ser de luz estaba también con ellos que es amigo del dueño del restaurante y el dueño del restaurante ha proporcionado ilegalmente por supuesto sin cadena de custodia sin ningún tipo de verificación unas imágenes que consisten en el restaurante vacío y lleno excepto la mesa donde están ellos que no aparece que es en color y en blanco y negro donde el de lecturas va de oscuro y de claro y con manga larga y corta y además donde no hay audio son todo imágenes entonces tú tienes que imaginarte lo que por orden del déspota tienes que imaginar porque si no te pasa como Marta López que ayer no la mató de milagro pero bueno y lo mejor también Federico decir que a modo de humor que dicen bueno veis a ver perfectamente cómo se refleja en el espejo a Rocío y a Fidel y tú ves hay dos entes que podía ser yo perfectamente comiendo aquel día porque no sabes si son o no son y perfectamente y todos haciendo las caras de verme y una comisión de secretos oficiales para esto de lo rosa debería estar bien no no espera el día 13 se sientan en el banquillo por espiar de verdad a todo el mundo a 140 famosos pero y eso va a ser va a ser público va a ser una vista pública por supuesto y hay hay siete imputados ya el policía corrupto el periodista corrupto los jefes del programa corrupto los productores corruptos y la verdad el que está quedando como cagancho en Almagro es Borja Prado porque Paolo Basile es un italiano que se va a los fines de semana y que se jubilará este año con un bonus que ya será la mitad del del año pasado porque pierden dinero en cambio de Agostini que es el otro italiano que tiene Antena 3 la cadena triste pero tiene a Vicente Valles y tiene las telenovelas turcas y está ganando dinero pero lo más lamentable de este asunto yo siempre he sido defensor de Sálvame porque me parece que ha sido uno de los programas más creativos y modernos que ha habido en la televisión en los últimos años pero que llevan dos programas enteros dedicados a Marta Riesco que es la nadería más absoluta y es una empleada de otro programa pero que la audiencia les está respondiendo bien que es lo increíble y si matáramos por ejemplo si hoy decidiera Jorge Javier degollar en directo a no sé a cualquiera de sus esclavas pues la audiencia lo seguiría pero la audiencia de la cadena y la prueba el último especial que hicieron con esta pobre mujer a Carrasco el 6% menos que dos focas en la segunda cadena o sea son audiencias de hace años para cuánto da Marta Riesco para cuántos programas que no me dan ni para medio minuto pero es que ayer Marta Riesco es una pobre mujer contra la que este abusó pero lo que quiero decir es cuánto puedes explotar ese filón Marta Riesco pero vamos a ver que tú no puedes en una empresa acosar laboralmente maltratar verbalmente insultar abiertamente gente que trabaja allí no pero no es lo mismo decir en una empresa tolerado por Basile y Borja Prado que es una concesión del Estado que pueden retirarla hoy 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 si no estuvieran en manos del rojerío que están al que sirven por supuesto el Ministerio de la Mujer podría decir que suspendieran el acoso y maltrato a las mujeres que viene sucediendo en Sálvame en los últimos días pero si se han puesto de su lado si son promotores de la idea por eso se pusieron y les digo 100 millones pero el acoso laboral es un delito bueno pues Yolanda eso es Yolanda Díaz la Ministra de Empleo pero si ella también está en eso pero es que repito Yolanda prevaricará y además lo escribirá con B o sea es igual pero un juzgado de lo laboral ya por segunda vez le ha dado la razón a Antonio David y ahora llega lo civil y lo penal y por supuesto les van a dar la razón y hay esa empresa que repito es una concesión del Estado que debería ser retirada que es todos los días una apología del acoso laboral del maltrato personal de la injuria de la calumnia están llamando maltrato a un tío que no ha sido condenado ni siquiera juzgado por maltrato una y otra vez y además insultando a los jueces por no haberlo condenado por no haberlo juzgado pero eso es la esencia del Michu o sea la esencia del Michu salir a contar las cosas porque los tribunales no te han dado la razón y a veces no te la han dado con razón o sin razón es decir que no digo que todos los casos sean igual pero es la esencia del Michu sí pero ellos se han convertido con el poder que tienen en una checa en un tribunal popular y encima diciendo que eso es lo que ha pasado las caras de Belmez en Fuenjirola o sea ya se han visto cosas raras pero ya lo último pero es que las supuestas grabaciones que son de un amigo del actual ser de la Carrasco que tiene un ser y ha cambiado de ser pero hay un ser bien entonces las horario no hay hay trozos de horario y otros que no hay horario dirán ustedes la fecha la fecha está equivocada desde otro día y entonces la como que y unos son en blanco y negro y otros en color y además unos están vestidos de una forma y en una hay gente y en otro no hay nadie y dice y entonces ¿eso qué significa? nada absolutamente pero habrá audio tampoco habrá audio pruebas irrefutables y si la niegas como esta pobre bueno 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 pero está pidiendo que echen a la sustituta de Sonsol de Sónega que echen a la que trabaja con que echen a Joaquín Prat al sustituto de Ana Rosa que echen a todo el mundo que no obedezca ayer Jorge Javier dijo que él contra Joaquín Prat no había dicho nada ¿cómo que no? si lo hemos oído si está grabado está tan loco que no se acuerda con todos los programas se hace llamar el rey dice con el rey no se metan pues el rey no la reina bueno perdón pero es que Borja Prado Colón de Carvajal es de una familia tan monárquica que él en su teléfono tiene la familia real pues el rey eso Borja Prado no verá su programa pero el problema de los ejecutivos las empresas es que no ven sus programas y esto es un problema estructural Basile sí estoy segura que Borja Prado sabe lo que hay ahora no digo las cosas judiciales sino lo normal quizá están esperando a que termine la temporada la temporada termina dentro de nada de cuatro semanas no no la temporada judicial que les espera es de dos o tres años de juicios que van a perder todos porque además la gente les tiene unas ganas oye pues que interesante pues nada empezamos ya es la mañana es radio es radio